Capítulo 43 Palabras del hijo a la esposa sobre cómo las personas se elevan de un pequeño bien al bien perfecto y se hunden de un pequeño mal al mayor castigo. Y el hijo dijo, A veces surge un gran beneficio a partir de un pequeño bien. La palmera posee un olor maravilloso y dentro de su fruto, el dátil, hay como una piedra. Si esta semilla se planta en un suelo fértil, brotará y florecerá, creciendo hasta convertirse en un altísimo árbol. Pero si se planta en un suelo estéril, se secará. El suelo que se deleita en el pecado es absolutamente estéril y carente de beneficios. Si se siembra allí la semilla de las virtudes, no podrá brotar. Rico es el suelo de la mente que conoce su pecado y se lamenta de haberlo cometido. Si la piedra del dátil, o sea, el pensamiento de mi severo juicio y poder, se siembra allí, va a echar tres raíces en la mente. La primera raíz es el darse cuenta de que una persona no puede, y escúchenlo bien, no puede, ni podrá jamás, hacer nada sin mi ayuda. Esto le hará abrir la boca en una acción de pedirme. La segunda raíz es comenzar a encomendarme a algunas almas pequeñas por el bien de mi nombre. Y la tercera raíz es retirarse de los propios asuntos para servirme. La persona entonces empieza a practicar la abstinencia, el ayuno y la negación de sí misma. Y este es el tronco del árbol. Después, van creciendo las ramas de la caridad a medida que uno conduce hacia el bien a todos los que puede. Posteriormente, crece el fruto cuando instruye a otros según su conocimiento y piadosamente, y trata de hallar maneras de darme una mayor gloria. Este tipo de fruto es el más placentero para mí. De esta forma, a partir de un pequeño comienzo, uno se eleva hasta la perfección. Mientras que la semilla forma raíz al principio mediante la piedad, el cuerpo crece por medio de la abstinencia, y las ramas se multiplican por la mediación de la caridad, y el fruto crece a través de la predicación. De igual manera, una persona se hunde, a partir de un ligero mal, hacia la máxima condena y castigo. ¿Sabes cuál es la carga más pesada que impide que las cosas crezcan? Con certeza es la carga de un niño que está a punto de nacer, pero que no puede salir y que muere en el vientre de su madre. Y la madre, entonces se le hace una hernia, de la cual muere. Y el padre la lleva a la tumba con el niño adentro, y la entierra con la materia putrefacta. Y esto es lo que hace el demonio con el alma. El alma inmoral es como la esposa del demonio, que se somete a su voluntad en todo. Ella concibe al hijo por el demonio, al obtener placer en el pecado y regocijarse en él, igual que una madre concibe y engendra el fruto mediante una pequeña semilla que es casi insignificante. Igualmente, deleitándose en el pecado, el alma da mucho fruto al demonio. Posteriormente, la fuerza y los miembros del cuerpo se van formando a medida que se añade pecado sobre pecado y aumenta cada día. La madre se hincha con el aumento de los pecados. Quiere dar a luz, pero no puede, porque su naturaleza se ha consumido con el pecado y se ha cansado de la vida. Ella hubiera preferido continuar pecando, pero no puede, y además Dios no se lo permite. Entonces, el miedo se hace presente porque ella no puede realizar su deseo. La fuerza y la alegría se le acaban y se ve rodeada de preocupaciones y de pesares. Entonces, su vientre revienta, y ella pierde la esperanza de hacer el bien. Muere mientras blasfema y reniega de la justicia divina. Y así es conducida por el padre, es decir, el demonio, hacia el sepulcro del infierno, donde ella queda enterrada para siempre con la podredumbre de su pecado y con el hijo de su depravado deleite. Ves así cómo un pecado, que es pequeño al principio, llega a aumentar y entonces crece hasta la condenación.